Hoy vamos a ver cómo usar unas de las mejores funciones de Microsoft Edge en otros navegadores diferentes. Se trata de Copilot, el asistente de inteligencia artificial. Y es que como podemos ver en este artículo hay una extensión que te permite disfrutar de todas las funciones de Copilot en cualquier otro navegador basado en Trumium. Es el motor que tienen prácticamente todos los navegadores Albof y de Fox. Pues bien, buscamos Copilot y de Barford Trum. Usaremos después el botón de instalar la extensión. Puede que, según tu navegador, esté escondida. Vamos a hacer que se mostre, no te pierdas los pasos que hago. Ya tenemos el icono de la extensión, vamos a hacer clic a ver qué pasa. Pues no pasa nada más que el hecho de que ya tenemos en Godlet's Room el mismísimo Copilot. Ya podemos hacer resumen en esta página, preguntar sobre una web o cualquier cosa que se te ocurra con la IA. Te recomiendo iniciar sesión para tener más opciones, por ejemplo, para conservar el historial y ver desde cualquier dispositivo. Pues eso es todo, muchísimas gracias Corbel. Un saludo y nos vemos en el siguiente video con más trucos y recomendaciones. Chao. Un piquito y nos vemos.